No puedo confesar de ti, contarte lo que siento No puedo entrar con tu cerebro No puedo confesar de ti, no puedo casarte No puedo poder decirte que lo dejo Seguro de mi vida, pues estás cerca Y no puedo confesar de que te quiero Que te voy a ir No puedo confesar de ti, contarte lo que siento No puedo confesar de ti, contarte lo que siento No puedo confesar de ti, contarte lo que siento No puedo confesar de ti, contarte lo que siento